Bueno, esta es la banda municipal, que desde ya hace por lo menos 130 años que viene trabajando activamente en la ciudad de Esperanza, incluso en algunas localidades vecinas, ¿no? Pero precisamente, y mucho más apuntando a este proyecto, es un proyecto que nació con la idea de rendir un tributo, un homenaje a este gran músico, a Astro Piazzolla, y bueno, así que nos juntamos con Danilo Cernotto, que es el solista, y decidimos montar todo este repertorio para poder, bueno, en este caso, hoy mostrarlo aquí en San Carlos, porque estamos en distintas localidades, y también tenemos la presencia de la voz de Valentina Fernández, así que para nosotros es un gran desafío todo lo que es la música de Piazzolla, y un gran momento de felicidad poder compartirlo en este caso con la gente de San Carlos y de la zona, ¿no? ¿Cuántos músicos hay en escena? Hay 26 músicos en escena, más el solista de bandoneón y la cantante. ¿Qué instrumentos? Bueno, es una banda que cuenta con dos cornos, tres trombones, tubas, clarinete, la familia de saxo completos, flauta y todo lo que es la sección rítmica, ¿no? Bajo, piano y batería. ¿Has podido estar en otras localidades, en otras ciudades en estos últimos tiempos? Sí, el domingo 30 pasado de septiembre estuvimos realizando este mismo show en Ate Casa España, en la ciudad de Santa Fe, hoy aquí en San Carlos, el 24 de agosto estuvimos en la localidad de Esperanza, el 17 de octubre estamos aquí en la localidad de San Jerónimo Norte, el 18 de noviembre en San Justo, y el 21 de diciembre cerramos la gira en el CSK en Buenos Aires Capital. San Jerónimo Norte San Jerónimo Norte San Jerónimo Norte Gracias por ver el video.